Con la crisis económica cada vez más fuerte, la gente tiene que agudizar el ingenio para poder llevar algo de comer a casa. Hoy en Collejeros, los dos puntos de vista de cocina de resistencia. Virginia lleva seis meses en el paro, sus dos hijos treintañeros también. Y cada día se las desea para poder poner un plato caliente en la mesa. Aquí tenéis el plato caliente. No lo toquéis mucho y no lo vayáis a quemar. Pero Virginia, ese plato está vacío. Bueno, he dicho plato caliente, no he dicho plato lleno. Ah, claro. Esto es para engañar un poco al estómago, para que entren en calor. Mira cómo los lamen. Miedo me da cuando haya para llenarlos. Bueno, el segundo plato. ¡Ay, qué rico el choricito! Una chupadita por... ¡Mamá! Una chupadita por... ¡La tía abuela Federica! ¡Venga, ya ahora los aires! ¿Qué van a echar si no aire? Mamá, ¿por qué no nos comemos a la abuela? Total no se entera de nada. ¡Ay, qué hambre tienes que gasta mucha energía! Como el tema nos preocupa, hemos preguntado a un responsable de la administración. Buenos días, que aproveche. Gracias por atendernos, señor Andrés. Buenos días, ¿no? Que me habéis pillado aquí, que me habían invitado a un aniversario de una asociación y estaba aquí ya en los postres. Dígame, ¿qué se le ofrece? No le preocupa que con la crisis haya gente que no tenga nada que llevarse a la boca. Vamos a ver, ¿cómo sois los medios de manipuladores? ¡Ay, siempre escarbando en la porquería! ¡Por Dios! Bueno, durante muchos años, este gobierno ha dado de comer a la población, pero que muy bien. Así que porque ahora se pasen unos meses de ayuno, pues no hay ningún problema. Fíjate, por ejemplo, en los yoguis de la India, sin ir más lejos, llevan un montón de tiempo sin comer y están súper sanos. ¿Sabes lo que pasa? Que hay mucha gente que no come porque no quiere. Hombre, eso no es cierto. Sí que es cierto, totalmente cierto. Vale. Hay muchísima gente que no come por fastidiar al gobierno. ¿Y sabe lo que pasa? Que hay que echarle imaginación. Ya, pero la imaginación no llena el estómago, señor Andrés. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Sabe usted qué es esto? ¿Lo sabe usted? ¿Esto? Una bolsa de basura. ¡No! ¡Error! ¡Error! ¡Eso es un error! ¿Esto es una despensa para supervivientes? Vamos a ver, un ejemplo. Coge usted, por ejemplo, esto. Esto lo pincha con un palillo, lo reboza, bien rebozado, eso sí, y tiene una brocheta de filete, vilaroa, que quita el sentido, por Dios. Otro ejemplo, pues si no lo ha entendido. Mire usted, ¿qué es esto? Una lata de espárragos y un cacho de pan duro. ¡Error! ¡Error! ¡Eso es un error! Usted coge este pan y lo unta bien, unca por el liquidillo, haciéndose la idea de que almíbar lo pasa por huevo vuelta y vuelta y tiene unas torrijas para alimentar, un regimiento. Oiga, ¿no pretenderá que la gente coma de la basura, hombre? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, yo no toda mi vida he comido jamón de bellota, perfectamente, no señor, yo cuando era joven comía pues como en los demás. Y fíjese hasta dónde he llegado, fíjese en qué posición me encuentro en estos momentos, que es que la gente es que se lo tiene que dar todo hecho, es que tampoco es así. Paco, que si quieres whisky en el café o no. Vamos a ver. No, no, mejor un pacharán con hielo, un pacharán con hielo que es mucho más digestivo. Que es que me he tomado unos pimientos y esta noche me van a repetir, lo sé seguro. Bueno, vaya por Dios, pues se me ha hecho muy tarde, se me ha hecho muy tarde y me tengo que ir a trabajar, hacer otra, que no es que me apetezca, pero hay que ir porque va con el sueldo, ¿eh? Uy, uy, mire, mire, mire lo que tengo aquí. Un chicle, esto lo mastica usted y lo mastica y lo mastica y lo mastica y se va la sensación de hambre. Sí que hay que tener, hay que estar en donde se está. Venga, hasta luego.